En los últimos días se le ha puesto el ojo a la aplicación del pico y placa en la capital boyacense y a la efectividad que éste tiene tanto en la movilidad de la ciudad como en el impacto a la huella de carbono. Hemos venido analizando la situación básicamente de congestión en la ciudad, hemos apoyado el análisis con estudios del OPTC, los últimos que terminaron en diciembre del año pasado, donde se encontraron básicamente dos importantes hallazgos, o sea, es que el impacto de la medida fuera del casco histórico es del 1.1% en el volumen de tráfico, es decir, que es, podría decirse que marginal o que no tiene bastante impacto. Y en el centro de la ciudad no hay una medición exacta. Según el secretario de Tránsito de Tunja, el pico y placa actual está sustentado sobre una tesis de grado de un estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que si bien es muy respetado para tenerla en cuenta, también se debe apoyar en otro tipo de estudios. Por supuesto, nosotros lo que vamos a hacer ahora es apoyarnos en el estudio del OPTC, apoyarnos en la estadística que hay hoy y comenzar a hacer estudios adicionales dentro del plan maestro de movilidad para verificar en efecto cuál es el impacto en la medida después, digamos que de una temporalidad en la medición. Actualmente por Tunja ruedan cerca de 31.500 vehículos particulares y 7.500 motos y el sector que más congestión vehicular presenta es el centro de la ciudad. Por eso este estudio de la implementación de la medida se enfoca en esta área. Básicamente lo que nos ha pedido el alcalde es que revisemos la aplicación de la medida fuera de este casco o este anillo dentro del centro histórico. Es lo que nosotros tenemos ya como proyecto de decreto también para revisión. Seguramente en el próximo Consejo de Gobierno estaremos tomando una determinación, como digo, en beneficio de los ciudadanos, no solamente de Tunjanos sino de visitantes, pero haciendo por supuesto un llamado a la responsabilidad también de los actores de las vías y es que evitemos, o mejor dicho, dejemos de utilizar mal los sitios donde no está autorizado el parqueo. La ciudad cuenta con 300 parqueaderos distribuidos por toda la zona urbana que son de gran ayuda a la hora de estacionar vehículos, ya que la capital boyacense no cuenta con una malla vial que le permita el uso de la calle como un estacionamiento y este es uno de los motivos por los cuales más se forman congestiones. El tema de pico y placa es una medida temporal de restricción a la congestión que muchas administraciones han tomado como ya definitivas, pero es un tema que merece un análisis adicional, porque si nos fuéramos solo el tema de la huella de carbono, el solo hecho de que uno deje de recorrer 100 kilómetros menos al día, pues está impactando en las toneladas de carbono o de gas carbónico que se están emitiendo en el medio ambiente, entonces la calidad del aire, bien o mal, se está deteriorando entre más carros hay, más motos hay. Se planea dar a conocer el nuevo pico y placa a la ciudadanía después del 20 de marzo, fecha en la que también se informará cuándo empieza a regir.